Música Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor 10, 7, 2, 3, 2, 1, 0 Y ahí está el momento en el que empieza a encenderse poco a poco Saquen sus señores y empiecen el orden Porque va a ser un espectáculo maravilloso Más de 24 mil letros que van a aprender Y de este arco de la verdad, el moico que Gola trae para todos ustedes Fíjalo y brillas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!